Hola, estás escuchando en Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com Bienvenidos a otra emisión de En Voz Alta. Hoy con algunas ausencias en el equipo de producción, la señora Solange Cedrés, ausente con aviso, lo mismo que Fernando Ojea. En representación del equipo de producción, la señora Rosa Ciotti, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo está? Y a mi izquierda, mi amigo Alejandro Citrinbaum, ¿cómo estás Ale? Hola, ¿cómo andan? La operación técnica, como siempre, las manos mágicas de Jenny Torrico y hoy con una sorpresa, hoy tengo una locutora de lujo. ¿Sabes que tengo una locutora de lujo, Alejandro? Hoy está Leila Ciotti que me va a dar los teléfonos para que se puedan comunicar mensajes de texto o de audio, les recuerdo. Les enviamos el mensaje al número 1162058800. Repetimos. 1162058800. ¿La hora? 21 grados. ¿La temperatura? 21 y la hora son... ¿Y la hora? Y la hora... 18... No, 10 de la hora. Ay, 18 horas. 18 y... 5. 5 minutos. 18 y 5. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Me presentan los invitados del día antes de... Hacemos un poquito de... Hoy es un día muy particular porque siempre decimos que los jóvenes con síndrome de Down o las personas con síndrome de Down tienen que estar en primera persona, hablando en primera persona. Hoy están en primera persona los hermanos de las personas con síndrome de Down y tenemos a dos hermanos. Es importantísimo, un espacio que es necesario desarrollar y potenciar en Asda, porque como siempre digo, necesitamos para que el espíritu de la convención se derrame sobre la comunidad. En realidad necesitamos 100.000 predicadores y con los padres solo no alcanza, hay que sumar los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos, los allegados, los padrinos, todo en entorno familiar para que este espíritu de la convención pueda acceder. Y además sea dicho en voz alta. Y se haga en voz alta, por supuesto. Así que bueno, vamos a presentar. Presentamos, después mandamos los institucionales, los parroquiales y después ya abrimos la entrevista con ellos, la charla. Muy bien, hoy los invitados son Carolina Romeu, hermana de Macarena Romeu. Ella es además licenciada en psicología, nos va a contar un poquito su recorrido, pero fundamentalmente está aquí porque estamos tratando de hacer una historia de los hermanos. Dentro de estos años, hemos cumplido 35 años en ASDRA, así que fueron participando hermanos en distintas épocas. Acá ellos, digo ellos porque también vamos a presentar a Maximiliano Kach, que es hermano de Leila Sionti y que ambos han trabajado y se han comprometido como hermanos en ASDRA y con sus hermanos y con todo lo que es la misión de ASDRA. Hoy el dúo de hermanos, Leila y Maxi. Y Maxi. Ale, si le parece vamos con los institucionales, con el desarrollo de las reuniones de los distintos grupos que hay para esta semana y la actividad de ASDRA. A ver, déjenme ver un poquito una cosa. Hoy es 19. Perfecto, entonces. 19. Hoy, 19 horas, tenemos encuentro virtual de papás de niños con síndrome de Down de 2 a 4 años en lo que es el grupo Caminando. Mañana, 20 de octubre, encuentro virtual de jóvenes y adultos con síndrome de Down mayores de 25 años, que es el grupo Eligiendo, ¿no, Leila? Así es. 21 de octubre, 15 horas, tenemos el encuentro que hacemos todos los meses con los amigos de Intersocial de España. En este caso va a haber una profesional de España, va a estar Gonzalo Berzosa y por Argentina vamos a tener a la licenciada Mariana Altamirano. Esto es el sábado a las 15 horas por Zoom. Nuestra última invitada, la invitada del último programa, la licenciada Mariana Altamirano. Así es. Y el 25 de octubre, encuentro virtual de familias que están transitando un embarazo con diagnóstico de síndrome de Down, en lo que es el grupo Nidando. Como ustedes saben, entre los distintos grupos de contención tenemos uno muy importante que es el de las panzas, que es cuando les dan la noticia de que van a tener un hijo con síndrome de Down, también los acompañamos desde ASDRA en este grupo. 25 de octubre, 19 horas. No se olviden de visitar nuestra página de Internet, nuestras redes sociales, el canal YouTube y nuestra comunidad ASDRA. Así que bueno, si quieren hacemos una pausa muy chiquita que acomodo los mensajes. Antes de eso, le cuento que para el 31 de este mes está programado el tercer encuentro de la red de abuelos. Bien. A partir de las 18 horas, un encuentro virtual de los abuelos de la red. Insólitamente, ya que me enteré de una publicación en el boletín oficial, de un decreto presidencial que tiene reglamentado un solo artículo y falta reglamentar cuatro. Nunca lo vi, la verdad que nunca... Están pasando cosas muy raras. Nunca en la vida vi una cosa semejante. Dice, el artículo primero está publicado, está aprobado y falta reglamentar el segundo, tercero, cuarto y quinto. Una cosa de loco. La verdad que yo me quedé anonadada cuando abrí el boletín oficial en el anexo 1 donde dice la reglamentación y veo uno solo. Evidentemente han sido muy presionados para que salga la reglamentación rápido. Y les digo que me traté de comunicar con Andís, con César Muñoz, que es quien siempre responde. Le mandé el mensaje, hola, ¿qué tal? Cuando le dije el motivo, no pudo contestarme. Salió tan rápido el decreto que no hubo tiempo de reglamentar los artículos. La verdad que... Y otra cuestión que también quería comentarles es que está bastante... Está muy bien encaminado el estudio de factibilidades para el proyecto que ADRA está manejando para adultos mayores con un alto grado de dependencia. Es muy valioso, contalo en España, que ha salido publicado... Ha salido publicado en Down 21 el trabajo que realizó el equipo de ADRA de vida independiente encabezado por Matías y Melanie Guarzoqui. Un trabajo muy importante que se presentó en el mes de agosto en la sede de ADRA y que arrojaba el resultado de una encuesta de aproximadamente algo más de 40 familias que se hizo en el seno de ADRA. Sí, fue muy importante. De paso, les cuento acá también a Maxi y a Caro. Se está queriendo avanzar en todo lo que es vida independiente, pero más que nada en todos los proyectos que puedan ser la vida futura de ellos. ¿Cómo se puede construir? Porque había en algún momento un programa para realizar, pero pensamos que era mejor hacer una encuesta para ver cuáles son las necesidades de la familia, qué es lo que realmente quieren. Porque en un momento se hizo un programa, pero no fue muy auspiciado por la familia. Entonces construir un programa que realmente vaya, como decíamos, de traje, como era de medida, ¿no? Que sea más a medida de las necesidades de las personas y de sus familias. Entonces, bueno, se hizo un estudio realmente muy bueno y que fue tan bueno que salió en la revista de síndrome de Down en España. Lo publicó Jesús Flores, ¿verdad? Jesús Flores, la verdad que... Una personalidad dentro del ámbito de la discapacidad y particularmente dentro del mundo de las personas con síndrome de Down, ¿no? Una autoridad a nivel mundial que ha tomado este artículo y este trabajo y lo ha publicado en un artículo de Down 21, me parece. Tal cual. Y con eso, o sea, siendo una página tan prestigiosa, nos da una mirada que todo el mundo lo puede ver. Es un nuevo avance y también es importante que los hermanos sepan que ahora está tratando de cerrar el ciclo vital de las personas con discapacidad y el apoyo a su familia, de manera que aparte de haber agregado ya hace un tiempo el grupo de Anidando, que es para el diagnóstico antes del nacimiento, este trabajo de vida independiente y el trabajo de vida dependiente para los últimos años y el cierre de la vida de las personas con síndrome de Down, que teniendo en cuenta que se ha extendido la expectativa de vida y que Gonzalo Berzosa es uno de los que pregona permanentemente que van a vivir muchos años las personas con síndrome de Down, lo que no se ha podido todavía manejar o detectar o corregir es el envejecimiento prematuro, de manera que frente a esa situación y una expectativa de vida extensa, hay que atender cuando empieza el periodo de un alto grado de dependencia, porque mientras no llegue eso, estamos en el segmento de vida autónoma independiente. Adelante. Les tengo una buena noticia. Ya como de todo, no necesitamos ir un corte. Quiero aprovechar estos hermanos que son un lujo, que son grandes personas, siempre han sido colaboradores de ASDRA, aparte de buenas personas. Queremos aprovechar para sacarles el jugo, para hacerles todas las preguntas que tenemos, así que si les parece, empezamos. Empezamos, empezamos, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con Caro, yo estoy media tironeada. Te vamos a pasar el micrófono acá también. Bien, bueno, Caro, ¿te acordás en qué año comenzaste? No, no es un examen, ¿eh? No, es que creo que voy a ASDRA desde que Macarena es bebé. Bueno, contanos un poco cómo fue ese trayecto, dale. Bueno, primero, hola a todos. Yo soy hermana de Macarena y de Gabriela también, mi otra hermana. Si no se va a poner celosa. Y yo no tengo un recuerdo exacto de cuándo empecé a ir a ASDRA, porque, a ver, Macarena, yo soy 10 años más grande que Macarena. Tengo 37 y Macarena 27. Así que, bueno, tengo muchos recuerdos de cuando Maca era bebé y creo que cuando ella era muy chiquita, si no era bebé, mis papás empezaron a ir a ASDRA y yo un poco fui también siendo chica, así que no sé exactamente cuándo. Claro, siempre fui. Claro. Y bueno, ¿cómo fue ese trayecto? Y bueno, cuando era chica, iba más acompañando a mis papás. Quizás iban más ellos, yo no iba tanto, pero siempre se hablaba de ASDRA, o capaz en casa compartían lo que conversaban ahí. Y después ya cuando yo fui más grande, la acompañé más a Macarena y yo también fui coordinadora del grupo de adolescentes. En ese momento creo que se llamaban Teenagers. Teenagers. Sí. Así que estuve como coordinadora, ¿tres años? Sí, más o menos. Tres años. Después yo ya empecé a correrme un poco de ahí, porque si bien a mí me gustaba y también había un interés personal, Macarena ya era cada vez más grande y me parece que estaba bueno que fuera un espacio en el que ella estuviese sola con sus amigos y no estuviese yo como la única hermana ahí. Después lo que también empezó a pasar es que empezamos a hacer actividades en conjunto con los hermanos. Así que ahí sí me podía incluir yo nuevamente. Y estuvo bueno porque nos fuimos conociendo los hermanos y capaz poder compartir, no sé, cómo se siente cada uno, o capaz, no sé, yo poder ayudar al hermano de alguno, o sea, a Leila, en lugar de ayudar a Macarena, y que otro hermano estuviera más con Macarena y no fuera una cosa tan pegada entre nosotras, que siempre están como en el círculo, viste, cerrado de la familia, eso me parece que estaba piola. Y bueno, hicimos actividades como, bueno, Macarena me va a tener que ayudar con la memoria, pero yo no soy muy buena con la memoria. Antes de pasar a Macarena, nuestra operadora Jenny Torrico, tendremos algunos mensajitos. Por favor. Bueno, ahora está, bueno. Bueno, presento a Mayra, Caro y Macarena. Bueno, suerte en radio, y también yo puedo. A mí me encanta hacer pijama con Macarena. Me encanta. Siento disfrutar, quiero verte. Este es una salida, me encantó decirte pijama party con Leila, con Maca y yo. Yo quiero, eso quiero hacerlo. Yo quiero disfrutar. Y también mucho amor. Marci y Caro, suerte en radio, te quiero. Bueno, estos dos son los filmos Macarena. Yo las conocí pequeñas, los filmos de Parque también, los filmos de mi mana. eso de disfrutamos de pendiente de cosas vamos a hablar de departamento eso hay que conocer más carina estoy muy feliz yo quiero disfrutar mucho más quiero salir de eso bueno si Mayra siempre me pide el pijama party que fueron dos pijama party pero yo ya estoy grande y me canso me duermo y ellas no me dejan dormir me imagino con la voz de Mayra lo que habrá sido se pijama party dos fueron siguen insistiendo bueno pero de las actividades me acuerdo que hicimos una que fuimos a un parque también fuimos al bowling y bueno fuimos también a algunos campamentos con vida independiente ¿no era? con vida independiente que bueno que íbamos los hermanos o algún amigo primo claro tal cual sí era nosotros tratábamos en esa época en esos años de fomentar muchísimo ¿no? los encuentros con hermanos entonces cada baile o cada actividad promocionamos eso ¿no? que venga con un hermano que venga con un primo con un amigo entonces ahí se hacía inclusiva la actividad era la manera de que fuera inclusivo y recorrernos un poco los padres sí no era tanto la intención como que sea inclusivo sí, sí que estuvieran entre ellos más entre las edades y demás y que compartieran también los hermanos entre ellos ¿viste? sí, eso me pareció interesantísimo esto que contabas de que no estén tanto cada uno con su hermano sino que claro cada hermano le dé apoyo a otro joven y de esa forma hacer una cosa mucho más dinámica dos preguntas en una ¿cómo se maneja el tema de la articulación y la relación con un hermano con una discapacidad? en este caso con síndrome de Down ¿y cómo se articula cuando hay otros hermanos entre todos? interesante sobre todo el que es el que es mayor y tiene que articular al resto de los hermanos ¿no? y teniendo uno en esta condición eso me a ver Maxi Maxi, presentate si querés también bueno, buenas tardes me llamo Maxi soy hermano de Leila y de Demian también bueno, contento de estar acá ¿cómo se articula y creo que no hay que hacer una diferenciación ¿no? obviamente hay tal vez ciertas necesidades de logística de organización que a veces uno tiene que trabajar entre los padres y hermanos pero más allá de eso creo que crecemos siendo hermanos ¿no? como como el resto de la familia y como todos todos tenemos diferencias algunas algunas cosas nos resultan más fáciles otras más difíciles así que creo que es un hermano como todos ¿no? y bueno después sí obviamente cuando uno va creciendo van sucediendo distintas cosas que bueno que hay que ir trabajándolas pero bueno esa es parte del vivir también así que ¿cuáles son esos dilemas? y apuntaba eso apuntaba eso a la pregunta a que a que son exactamente igual no hay ninguna diferencia este y de alguna manera el hermano mayor constituye o va construyendo una suerte de autoridad o de reconocimiento y de respeto sea por la experiencia sea porque es este porque sin duda ha sido uno de los mejores estimuladores que han tenido y entonces se construye este lazo de entre respeto amistad y confianza con con los hermanos en general con este y y es una tarea muy importante pensando en el futuro porque esa autoridad esa relación que ustedes generan les va a a facilitar les va a permitir el trabajo a futuro de estar atentos a que no les falten a ellos los apoyos que necesitan y que puedan realizar su vida lo más independiente y autónoma posible según la decisión de sus padres que eso también les garantiza a ustedes la posibilidad y y la la certeza de que no va no van a depender los hermanos de ustedes los hermanos más chicos en ningún momento cada uno va a tener su actividad su vida de última este un poco enlazando toda esta tarea que se empieza realizando entre los abuelos y los padres y ustedes serán los continuadores de esta tarea pero desde esta perspectiva y desde esta de esta ubicación no con esta óptica digamos no no somos no vamos a tener a nuestro cargo van a hacer su vida y nosotros lo vamos a acompañar tanto a todos los hermanos como hermanos mayores pero pero no más que ahí digamos ir generando esta conciencia y que ellos vayan sabiendo claro no lo importante es la relación de hermandad que se construye como cualquier otra familia a mi me pegó mucho y ahora hablo como mamá porque yo estaba siempre con la idea de no molestar de no molestar de no qué se yo ese complejo ¿no? de que tiene que hacer su vida y de pronto y esto no sé si lo recuerda fuimos una vez a una casa que tiene muchos hijos que ninguna es de síndrome de Down y eran como once y media y entonces la mamá le dice al hijo que la chica tenía veintiuno por favor la podés acompañar a la casa de iba a ir a la casa de una amiga y a mi me shockeó porque yo a veces lo pienso y antes de pedir no pido entonces digo que tampoco nos vayamos al otro lado ¿no? que como es como cualquiera en cualquier relación de hermanos puede necesitar uno del otro y ahora va la pregunta a los dos ¿no? a quien quiera contestar porque así como el hermano da las hermanas dan a los hermanos que de qué se nutren tanto Maxi como Caro de qué se nutren de la relación de lo que también reciben de su hermano con síndrome de Down sí, tal cual eso que es una relación recíproca ¿no? no sé por ejemplo Karen y yo compartimos varias cosas a las dos nos gusta mucho la música entonces siempre escuchamos mucha música juntas y cantamos y capaz Karen capaz no conoce una canción pero yo le digo bueno y este ¿quién es el que canta? tiene mucho oído y sabe quién canta y nos divertimos mucho con eso la verdad que yo la paso bien con ella también bueno para mí hace practicar la paciencia porque yo soy muy ansiosa muy ansiosa igual que mi papá este y un saludo a Jorge un saludito y bueno y Macarena es muy tranquila y hacer las cosas le lleva su tiempo entonces bueno yo con ella aprendo a ser un poco más paciente eso también ¿se aprende? sí bueno intento alguien tiene que poner calma en la familia alguien tiene que frenarla claro viste ella como con su tranquilidad hace todo y yo estoy dale maca rápido sí totalmente como con mi hermana Gabriela también yo me cuesta un poco hablar de generalidades de hermanos porque me parece que cada vínculo con cada hermano será distinto vos contestás lo tuyo claro lo mismo entiendo que debe haber hermanos que se llevan mejor o peor con discapacidad y sin discapacidad eso me parece que pasa yo no sé en una de esas generalizo por lo que pasa en mi familia mi hijo el que tiene síndrome de Down Martín que tiene 23 lo mira a Fer a su hermano de 30 con mucha admiración y como el ejemplo a seguir como yo me voy a ir a vivir solo como Fer voy a hacer tal cosa como Fer si tal cual a la edad que tiene Fer o sea como que sin querer pasan un poco a ser como los referentes los poderosos el ejemplo no sé si es en el caso de ustedes así no sé tendré que preguntarle a Leila pero ¿qué dice Leila? Leila vos querés ser como Maxi a ver acercate el micrófono porque dice que Martín quiere ser todo como el hermano vos ¿cómo se relaciona a tus hermanos? hay que compartir para todos es más importante eso es lo bueno así que hay que hay que aprovechar ¿te gusta compartir? sí, sí comparto todo con los dos hermanos sí, sí, sí bueno ¿y qué te gustaría? te gustaría hacer algo por ejemplo a Maxi le gusta viajar ¿a vos te gustaría viajar o no? sí ¿también? pero al otro lado no el no dónde va él no, sí, sí se tendría que poner de acuerdo bueno, pero hemos hecho viajes ¿no? sí campamentos con ASDRA día de cumpleaños día de cumpleaños pero también estuvimos por Europa en un momento por eso el de mamá dice mi cumpleaños sí ¿eh? Florencia ¿con Florencia? en Florencia en Florencia ah, sí, sí, sí bueno, por eso entonces sí es lindo muy lindo compartir ¿no? cuando hacemos cosas juntos sí, sí ¿y qué más hacemos juntos? ¿jugamos? ¿qué? ¿qué hacemos? ¿jugamos? pues a pasear un poco también para no perdernos sí depende de la zona pero por eso hay que estar todos juntos está una experiencia el viaje Ley ¿y a vos te gustaría vivir sola por ejemplo? más adelante más adelante sí obvio para eso es que para muchas cosas pagar hay que formarse por eso sí para eso es que no le voy a preguntar si va a vivir en pareja porque está la mamá tengo, yo tengo sí ¿sí? ¿va a vivir en pareja? no sé todavía pero se tienen que dar las condiciones en realidad hay que probar un saludo a Alan el novio es complicado porque hasta viene con su familia pero en la mañana creo que va a pasar ese espacio pero a la mañana van a trabajar sí, obvio para eso los dos tienen plata pagar cosas las que se necesita eso es muy importante hay que tener un trabajo fijo obvio se tienen que dar las condiciones y creo que algo que mencionaban antes que es importante es el tema de todo lo que es la preparación ¿no? de que cuando uno tiene digamos el acompañamiento de la familia proactivamente poder trabajar en empoderar a todos no solamente a los chicos con síndrome de Down sino a los hermanos y a los padres en poder justamente en momentos digamos de estabilidad poder tranquilamente abordar temáticas que uno tal vez no se espera no es lo que suceda pero hacerlo con tranquilidad porque obviamente para ser un equipo para saber organizarse para saber trabajar las cosas y bueno y sobre todo con los chicos que tengan herramientas eso es muy fundamental que decís con todo el entorno familiar y siempre digo que nosotros los abuelos no tenemos una cosa mejor que hacer que eso porque muchos te plantean que es una temática que se vive mucho en abuelos bueno pero que vamos a hacer que va a pasar cuando nosotros no estemos y cuando vos no estés tenés que trabajar ahora y ahora lo mejor que podés hacer como cabeza de familia es ir generando en el entorno todo esto que decía Maxi ¿no? trabajando esto con el entorno empoderando a todos participando a todos concientizando a todos que uno tenga la tranquilidad de que falte quien falte no le van a faltar a ellos los apoyos que necesitan esto es lo máximo que podemos hacer más allá de que acompañar a los padres y todo el trabajo que se hace todos los días pero digo como cabeza de familia esa es nuestra obligación de generar en el entorno es tan importante esto que decía Maxi recién que hay que recalcarlo y decirlo una vez más y decirlo siempre y agrego una cosita más a eso que como hay momentos distintos momentos en la vida de una familia también es importante lo que es digamos una comunidad ¿no? lo que es en este caso por ejemplo Asdra ¿no? en donde hay distintas familias en distintos estadios de la vida donde hay distintos chicos que ya no son chicos son adultos pueden ser ancianos y nutrirse también no solamente de lo que cada núcleo familiar atraviesa como experiencia sino también compartir esas experiencias con los demás es una forma de ir transmitiendo herramientas cada familia cada cada casa es distinto atraviesan un estado distinto una problemática distinta entonces la idea es generar para cada casa una herramienta aunque esto tiene mucho que ver con el aprueba y error ¿no? uno la herramienta que a mí me dio resultado a lo mejor a otra familia no le da pero si la de otro abuelo le viene al pelo y bueno esto es todo todo este ejercicio para todos para padres para madre para abuelo para abuela para tío para primo para hermanos hermanas es esa prueba y error siempre y esto a veces se lo tenemos que decir a la gente porque cree que uno tiene una receta mágica para cada para cada cosa y no es así lo único que hacemos es tratar de acompañarlos tratar de transmitir esta experiencia y de formar esta conciencia y sobre todo detectar este esto que decía Maxi el estadio que tiene cada familia el momento que está viviendo el momento familiar no todos son iguales y que va variando así que lo que hay te resulta mañana es dinámico es dinámico tal cual pero me parece que hay algo muy importante que decía Maxi una vez leyendo el libro de Georgina la hermana de Edgardo Pesetoni una persona que trabajó como 30 años en Mercedes Benz que era súper autónoma vivía sola ella contó que el día que falleció la madre ella no sabía por dónde arrancar porque la madre en su afán de cuidar a Georgina dijo Edgardo me ocupo yo y en un momento se fue y Georgina no sabía por dónde arrancar entonces a veces por cuidar un poco a los hermanos metemos la pata y me parece que esto que decía Maxi de hacer una planificación familiar de hablar del tema es algo fundamental que tenemos que hacer los padres padre los abuelos no lo dejen afuera el abuelo nuestra operadora Jenny Torrico nos marcó que tenemos que hablar más cerca del micrófono que no se está escuchando vos Maxi por vos le marcó le marcó Jenny tenemos un mensajito ahí va hola cómo están todos bueno para quienes no me conocen les cuento que soy Janina hermana de Mayra Sant'Angelo y hoy no puedo estar ahí con ustedes pero quería estar presente de alguna forma por eso es que les estoy mandando este mensajito básicamente me gustaría hablarles desde mi perspectiva como hermana de una persona con síndrome de Down y decirles que básicamente anhelo lo que muchos de ustedes lo que todos creo yo anhelamos que es cada día un mundo mejor donde bueno pese a que es una frase muy trillada muy hecha donde ya no sea necesario hablar de inclusión porque creo realmente que cuando logremos eso ahí vamos a poder decir bueno ahora sí cuando seamos realmente pero de verdad conscientes toda la sociedad y que podamos comprender que no todos somos iguales y que con y sin discapacidad que no todos somos iguales y que no por eso somos mejores o peores que otras personas cada uno es diferente y no mucha más vuelta que eso es tan simple como eso en realidad pero bueno no obstante y más allá de que este es el mensaje que quiero y que me comprometo y que voy a trasladarle a mis hijos día a día ahora que soy mamá más allá de esto que les comentaba anteriormente creo que estoy convencida mejor dicho de que estamos por el camino correcto creo que se avanzó mucho y si bien a veces es un paso a paso es como son como granitos de arena bueno creo que si comparamos el día de hoy a hace muchos años atrás veo realmente que que hay un avance muy grande tenemos un respaldo muy grande a nivel internacional también no solo acá en Argentina y que creo que cuesta pero tengo la esperanza de que estamos yendo por el camino correcto que algún día vamos a ver ese mundo que todos esperamos bueno no sé con cuánto tiempo están como escucharán tengo a uno de los peques atrás que me está demandando pero les mando un beso muy grande espero poder verlos muy pronto y compartir alguna actividad como las tantas que hemos compartido con los hermanos y con los chicos con síndrome de Down que forman parte de ASDRA bueno les mando un beso muy grande y en cualquier momento nos vemos ahí qué hermoso qué hermoso mensaje Janina gracias también todo de esa época de hermanos que me acuerdo que hasta habían hecho una lista ¿no es cierto? ¿puede ser? sí creo que le hizo Matzi de Mails ¿no? sí sí en su momento una de las ideas era organizar un poco ahora yo no me acuerdo en qué quedó pero sí habíamos hecho como un pequeño relevamiento de hermanos y de familias y de contactos creo que también lo lindo en general ¿no? que es de esa diversidad de relaciones viene una diversidad de profesiones y conocimientos y y de todo eso podemos ir mejorando poquito a poquito con lo que uno puede agregar ¿no? y sumar así que sí en ese momento habíamos hecho un listado y bueno habíamos organizado unas actividades que como Caro decía bowling campamento ir al parque el de Palermo estuvo genial eso también fueron solos los hermanos hicieron picnic aparte lo organizaban ustedes sí 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 le dábamos mucho pie a esa libertad ¿no es cierto? estaba bueno eso y después yo le pasé la lista a Florencia cuando porque después bueno hicieron otro grupo y vinieron otras épocas pero bueno estamos acá relatando esa época para traerla un poco no sé hacerla viva también ¿no? como que también existió y hoy qué lindo ¿no? qué hermanos comprometidos ¿no? tanto Janina que está siempre acompañó en todos los eventos de ASDRA la verdad que una persona muy comprometida que bueno nos metió en su cátedra de derecho para hablar sobre el derecho en las personas con discapacidad intelectual la verdad que sí 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 bueno ahora Janina tiene dos chicos muy chiquitos entonces bueno es más limitada su participación pero siempre que puede está y te queremos tener un día acá en el piso y te digo una cosa creo que Janina si me está escuchando este creo que la experiencia para Janina como mamá es otra a partir de todo lo que vivió con su hermana Mayra creo que bueno yo lo veo desde afuera digo no desde alguien de la edad de ella creo que forma muchísimo la experiencia de tener un hermano a tal punto que está bien plantada y ya le está enseñando digamos ciertos principios que a veces hoy están un poco bifurcados en la sociedad por eso te pregunto Caro ¿cómo ves hoy a la sociedad en cuanto a la visión de la discapacidad y del síndrome de Down? siempre con las preguntas fáciles no no está bien es una buena pregunta yo creo que falta todavía seguir avanzando un montón pero que también se avanzó mucho en relación al pasado me parece que queda todavía pero que se avanza y que cada uno como agente multiplicador es importante que vayamos transmitiendo esto que lo podamos hablar en nuestros trabajos con la gente que conocemos yo por eso también siempre intento naturalizar como decía Maxi que bueno que es un hermano como cualquiera que realmente no no me parece yo lo tomo muy natural no me planteo tantas cosas es como mi hermana y naturalmente estoy con ella comparto y acepto como es ella que yo siento que ella es todo parte de su personalidad no lo tomo como una discapacidad este que se yo pero bueno si hay que seguir avanzando sabemos bueno que todavía hay personas que usan la palabra mogólico como un insulto ¿qué pensás? no por supuesto que estoy en desacuerdo pero también pienso que a veces la gente lo hace por ignorancia no sé si por maldad ¿futuros presidentes? yo no quiero hablar de política pero me parece eso que no que no está bien que a veces la gente no lo hace por maldad sino por ignorancia y que es bueno después cuando te lo señalan poder reconocer el error e intentar cambiarlo todos hemos tenido a propósito de lo que dice Caro yo le quiero agradecer a Janina el mensaje y decirle a ella y a los hermanos que están hoy presentes en el estudio que yo tengo la esperanza que en los próximos 35 años porque 35 lleva a ASDRA y se ha se ha progresado mucho este y tengo la convicción que se que no lo voy a ver pero ese mundo de ¿tenes mejores planes? en el que no se no 35 años no este soy consciente de cómo son las cosas 35 años más no pero sí sé que ustedes lo van a ver y dentro de 35 años es posible que se hable ya casi ni se hable de inclusión casi sea una cosa tengo la esperanza de que las comunidades van a tomar este este mensaje van a van a avanzar como ha avanzado todo el tema de síndrome de Down desde 1988 hasta la fecha en estos 35 años con todas las cosas que en aquel momento eran impensadas la visualización la inclusión escolar la inclusión laboral la vida independiente son todos temas que trajo la convención que trajo el nuevo siglo y y yo creo que que en la segunda mitad de este siglo va va a haber un 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 bajo índice de de comunidades y de de sociedades que hablen de inclusión que ya va a estar hecho carne así que esto le quería transmitir a Yanni y a los hermanos que están acá de que tengo la convicción de que esto va va a estar muy cerca pero los invito a seguir a continuar esto todavía falta mucho por hacer y no hay que abandonar esto hay que fortalecer este espacio de hermanos que tan necesario es para esta para este logro sin ustedes dentro de esto sin ustedes organizados y estructurados esto se hace muy difícil con ustedes dentro se va a hacer muchísimo más fácil tal cual creo que depende de todos de todos nosotros de toda la sociedad hacer una sociedad inclusiva siempre decimos que nos beneficia a todos tenemos una pregunta de una oyente en este caso es nuestra amiga Sabrina dice que lindo y que bueno escuchar a los hermanos gracias por compartir las experiencias los hermanos son referentes y guías me gustaría preguntarle a Maxi y a Caro sienten que sus hermanos en este caso hermanas serán una carga en sus vidas como imaginan la vida más adelante creen que Asdra puede ser un lugar de contención cuando sus hermanos sean mayores gracias no sé bien que sería una carga porque si uno se pone a pensar en algún momento uno puede tener que transitar algo en la vida que no se espera y eso va a ser una carga entonces por eso también decía esto de prepararse y un poco anticiparse cuando las cosas están tranquilas entonces uno puede tomar decisiones más sabias y no en el medio de la tormenta pero bueno entonces si uno se puede preparar después lo que sucede es la vida la vida es eso es tener que transitar cosas que a veces a uno le resultan un poco incómodas son inciertas por momentos uno si la tiene clara pero la mayoría de veces no entonces creo que el que sea carga o no va a tener que ver mucho también con la actitud que uno se toma de las cosas y si uno lo hace con amor o sin amor o menos amor pero cuando uno también aprende a aceptar agradecer a integrar lo que uno transita no queda otra que mirar para adelante que sacar lo mejor de uno también saber apoyarse en los demás y ahí es donde entra tal vez esto de contar con el resto de la familia de los familiares de la comunidad ya sea ASDRA o otros amigos pero bueno y ahí es donde también entra creo la parte esta de digamos que hay con que uno se puede apoyar en la sociedad o en la nación el país o instituciones que bueno que le brinden cierto apoyo cierta ayuda pero después en cuanto a carga o no carga creo que va a depender mucho también del trabajo personal de cada uno y de qué manera uno se lo sabe tomar pero bueno es eso es siempre salir adelante y ponerlo mejor hacerlo con amor y bueno y eso es el vivir ¿no? Clarísimo Maxi Caro yo no sé si en el futuro lo viviría como una carga yo creo que no pero bueno uno nunca sabe y sí hoy en día capaz que soy más grande lo vivo como una preocupación sí es algo que pienso es algo que conversamos con mi familia que capaz hablo con mi hermana no todo el tiempo pero en alguna oportunidad hemos hablado con mi hermana Gabriela que ya tiene dos años menos que yo que hemos hablado con mis papás me parece que es importante ir conversándolo es un poco difícil porque es también pensar ¿no? que los padres no van a ser eternos no son conversaciones fáciles pero necesarias pero creo que en alguna medida si bien nos estás matando a los padres nos estás diciendo estamos preocupados por el futuro y para ver qué se va a hacer y creo que eso es muy tranquilizador porque siempre los padres lo que pensamos es qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos entonces que que venga de los hermanos ese planteo para nosotros es tranquilizador más que preocupados ocupados tal cual justamente tomárselo como algo que dice Maxi y claro que me parece que hay que reflexionar que es el tema de hacer las cosas cuando cuando hay tiempo cuando corresponde cuando está todo en calma yo recuerdo una parábola que la llamo siempre la parábola de la inundación hace más de 30 años yo trabajaba en la ciudad de Buenos Aires en la dirección general de hidráulica y el problema siempre surgía cuando venía la lluvia entonces un día el subsecretario me dice bueno pero y se largó a llover y qué hacemos ingeniero cómprese un piloto y un paraguas usted me está faltando respeto yo no estoy faltando respeto ¿sabe por qué? porque esto se trabaja cuando hay sol esto se soluciona cuando hay sol y buen tiempo una vez que se largó a llover no hay solución para esto si hay inundación esto se trabaja cuando el tiempo lo permite y esto es un poco el ejemplo a lo que decía Maxi se trabaja cuando todo está calmo y se trabaja ahora que se puede porque después cuando las cosas salen es tarde tiene que ser ahora hay que reflexionar sobre esto y hay que aplicarlo no solamente enunciarlo tenemos que cargarnos esto al hombro y planificar para cuando venga la tormenta a ver otra preguntita este mientras mi amigo Pablo Buñorno piensa la otra pregunta acá tenemos un mensaje que le estábamos recién enviando a nuestra operadora estrella la tecnología está de nuestro lado y ya lo tenemos porque allá ni la partimos a la mitad le pusimos uno de los mensajes pero el otro nos quedó pendiente tenemos el segundo la segunda parte bueno y sumándome a lo que cuentan los hermanos que les mando un saludo a Caro y a Maxi mi audio lo mandé antes de comenzar a hacer programa y ahora escuchando un poquito digo quiero dejar también mi testimonio en relación directa a la relación valga la redundancia que tengo con mi hermana nosotras nos llevamos 15 años y eso hace que bueno que uno a veces tenga gustos diferentes ¿no? costumbres diferentes por lógica ¿no? pero bueno mi hermana es mi hermana y yo no si bien es la única que tengo no la pienso como hermana con discapacidad ¿no? y cuando alguien me pregunta ¿tenés una hermana? sí, tengo una hermana y punto y bueno compartimos las cosas que creo que cualquier hermano puede compartir con una hermana con esa diferencia de edad que en definitiva estuvo muy buena porque yo la la pude acompañar desde otro lugar desde si bien yo era chica ya no era tan chica y entendía un montón de cosas que tal vez hubiera sido hubiera tenido otra edad me hubiera costado más comprender y bueno compartimos todo lo que comparten hermanos desde muy chiquitas salidas al shopping a comer afuera solas en compañía con mis amigos bien a cumpleaños de amigos bueno bien a mi casa la verdad que nos hemos ido a viajes juntas cada vez que podemos nos vamos a la a la casa de la costa también a la playa juntas a veces también se suma mi cuñada o sea que hacemos un viaje bueno ahora están los peques mis hijos pero prueba que nacieran hacíamos viajes con Leandro mi marido y su hermana y yo iba con Mayra con mi hermana así que compartíamos viajes de hermanos bueno y todo lo que se puedan imaginar salidas al teatro es muy es muy común para mí compartir cosas con ella e incluirla ¿no? en mis actividades y ellas son las suyas también y si bien a veces nos cuesta coordinar un poco por tiempos ¿no? y cuestiones lógicas de la vida tratamos de compartir lo más que podemos así que bueno esa es mi experiencia que les quiero dejar con mi vida diaria con con mi hermana les mando otro beso grande gracias Yany beso gigante y que bueno Yanira que no no lo termino de contar porque Mayra es tía y hace todo ese papel de tía y Mayra lo disfruta muchísimo he visto como fue a la casa le enseña a su sobrino el más grandecito a hacer los mandalas que ella tanto le gusta hacer y realmente se transforma Mayra se transforma es es re adorable así que bueno también esa instancia que que se va agrandando la familia van teniendo otros roles ¿no es cierto? que van adquiriendo así que bueno y ahora va una pregunta ¿no es cierto? ¿cómo cómo me llevo yo digo cómo se llevan ustedes un poco con porque las sociedades y las generaciones van cambiando ¿no es cierto? y ustedes bueno tienen son de una generación distinta ustedes dicen que se llevan bien y demás pero con con sus hermanos ¿cómo cómo lo ven a futuro este estos cambios que se pueden ir dando que qué situaciones pueden ir adquiriendo sus hermanos tu hermana que a vos te haga sentir bien digamos esa nueva vida de tu hermana no sé si me explicó esos cambios de tu hermana en el futuro cuál qué estructura familiar o qué es lo que vos imaginás que te haría sentir bien a vos este hacia el futuro yo creo que lo que me va me va a hacer bien a mí en relación a mi hermana es verla feliz eso básicamente este si la veo contenta bien vamos bien este claro por eso me parece importante no sé realmente no lo sé en la actualidad para las personas con síndrome de Down más grandes qué actividades hay conozco lo que hay para Macarena y para abajo que tiene 27 pero a mí lo que me gustaría es que ella siempre pueda seguir teniendo sus actividades compartiendo con sus grupos este no sé quizás cuando sea más grande no va a ir a bailes porque va a estar más grande y no va a tener ganas de bailar o no no lo sé pero bueno que pueda hacer seguir con actividades acorde a la edad que tenga ¿no? que pueda seguir en grupos que pueda seguir participando de cosas que a ella le guste y obviamente que haya cada vez más inclusión eso que pueda trabajar también me encantaría me parece que también hay que tener presente que no todas las personas con síndrome de Down tienen el mismo desarrollo ni alcanzan los mismos logros y eso también es importante poder aceptarlo y poder acompañar desde donde se puede este y a los papás que seguramente lo hacen también que piensen en los hermanos y en el resto de la familia que es muy importante fomentar la autonomía porque después vamos a ser los hermanos ¿no? lo que tengamos que acompañar lo que se trabajó y lo que no ¿no? eso a propósito de esto que decís se me ocurre una pregunta para ambos ¿eh? cada uno me responderá ¿con qué con qué logro con qué objetivo que hayan alcanzado sus hermanos se vieron ustedes sorprendidos ¿qué cosa los sorprendió a ustedes de algo que sus hermanos hayan alcanzado y jamás lo hubiesen lo hubiesen pensado lo hubiesen hubiesen creído poder verlo concretado me parece que está se entiende ¿no? la pregunta bueno en mi caso con Leilu me parece muy increíble que pueda estar estudiando que pueda estar trabajando que se pueda desenvolver como lo hace y creo que ahí entra otro factor fundamental que es el tema de los padres ¿no? de cómo es la estimulación de los padres de cómo acompañan de cómo qué tanto participan en el desarrollo digamos de los chicos que de vuelta se puede generalizar porque también un chico no síndrome de Down también es lo mismo si no recibe el amor el cariño el apoyo el estímulo de bebé ¿no? va a ser lo mismo se va a desarrollar de manera no tanto en su máximo potencial pero sobre todo tal vez en un chicos con síndrome de Down se puede llegar a notar más entonces creo que es fundamental ahí el rol de los padres de la familia porque ahí también tuviste vos que ver aunque inconscientemente vos no lo vas a aceptar pero también vos y tus hermanos tuvieron que ver lo aceptamos aceptamos todo lo bien que hacemos gracias sí y pero bueno yendo a esto a la pregunta creo que me parece creo que no no entendemos el potencial de los chicos ¿no? y justamente cuando son estimulados cuando son apoyados cuando se les da la oportunidad cuando se les tiene la paciencia para que se equivoquen se les da ese espacio digamos de prueba y error que mencionaban antes creo que ahí es donde justamente uno se fogonea ¿no? con con el hacer y bueno y eso genera resiliencia genera fortaleza genera experiencia que bueno después como se va desarrollando también va ellos tienen que ser partícipes ¿no? de su decisión de qué les interesa estudiar o hacer entonces en el caso de Leilu muy contento por eso por estar estudiando por estar trabajando por tener el compromiso ¿no? de cambiar los hábitos y bueno y de salir adelante y de sostenerlo del tiempo que está trabajando en el hotel con esa responsabilidad con lo contentos que están sus jefes con lo contentos que está ella la verdad que un súper logro está buenísimo claro Maca y Maca a ver lo pienso pero por ejemplo me sorprendió un montón la primera vez que para mi cumpleaños me hizo la torta eso para mi fue un montón que ella supiese hacerme una torta ya fue hace un tiempo pero la primera vez me sorprendió y por ejemplo también cuando a veces viene a mi casa y le digo bueno no sé Maca vamos a hacer la comida ayudame y la veo todo lo que aprendió a cortar a hacer la verdad que me sorprendo porque la verdad que yo no suelo cocinar con Macarena entonces pasa tiempo y cuando viene a mi casa y la veo digo wow bueno se ve que el tiempo con la acompañante terapéutica que cocinan y todo dio sus frutos el trabajo de todo el conjunto cocina mejor que yo yo soy un queso creo que ahí también perdón es importante porque uno tiende a comparar con los demás y ese es un error tenemos que siempre comparar con esa misma persona con nosotros mismos y ver la evolución en la persona no comparar porque uno toma como estándar tal vez algo que es un parámetro que no aplica entonces poner todo en relación a esa misma persona en momentos anteriores y ver cómo evoluciona y saber apreciarlo saber agradecerlo y saber fomentarlo tal cual esto que decía Caro antes de que no todos van a hacer lo mismo no todos van a poder trabajar no todos bueno cada uno con su singularidad ¿no? porque a veces hacemos esto de comparar no solo con los que tienen síndrome sino con todos somos bichos así que comparamos nos quedan muy pocos minutos perdón solamente agregar que es una de las cosas que nos enseña el tener hijos con síndrome de Down es esto que debemos además de tener paciencia no hacer comparaciones ¿no? una más bien tenemos acá Sabrina nos hace una aclaración dice que hizo la pregunta antes dice la pregunta apuntaba a saber cómo se sienten ustedes los hermanos porque a los padres también nos preocupan y a veces sentimos culpa porque serán quienes estén cuando nosotros no estemos me gustó mucho la propuesta de Maxi cuando dice que hay que ocuparse pero también el realismo que trae Caro porque pone sobre la mesa el tema de lo que hay que hablar muchas gracias y los esperamos en el grupo de hermanos cuando quieran volver un testimonio realmente espectacular hermoso de los hermanos yo les agradezco a ambos el tiempo el testimonio el haber venido el compromiso el compromiso con sus hermanos con su familia que de última es el compromiso con Adra así que les agradezco muchísimo la verdad que ha sido un programa bárbaro me hicieron sentir divino magnífico gracias por venir Caro por haber respondido más si le costó un poco bueno lo invité yo pero último momento yo sabía que iba a decir que sí así que la verdad que fue un placer un orgullo de los hermanos un orgullo tuyo de Maxi y bueno nada esperemos que todo esto sirva para que llegue a toda la familia así que a pasar este youtube que va a salir en un día dos días más hermoso tenerlo muchas gracias hermoso tenerlos a los dos la verdad que seguimos aprendiendo los padres tenemos mucho que aprender de los abuelos de los hermanos bueno a veces queremos hacer todo nosotros y la verdad que tenemos que soltar un poquito y dejar que esto que esto fluya así que muchas gracias a ambos compartamos nos vamos se nos fue el tiempo el próximo jueves los esperamos a las 18 horas en www.1920.com y esto fue en voz alta hola estás escuchando en voz alta el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas estamos por la web www.1920.com www.1920.com